Estamos reflexionando sobre un tema clave, un tema vital, confía en lo que haces. Esta es una fórmula que al mismo tiempo nos sirve para las relaciones personales, porque en la medida que hemos ido viviendo ya nos cayó el 20, que en las relaciones personales hay que confiar en lo que hacen las personas, no solamente en lo que dicen. En la relación de pareja también se convierte en una clave maravillosa. Hay que confiar más en las acciones que incluso en las palabras. Por eso hay un dicho, no sé si solamente sea de aquí de México o de otros países, pero reza de la siguiente manera, hechos no palabras. ¡Qué fuerte! Así es que si tú quieres demostrar afecto, si quieres demostrar cariño, amor, entusiasmo a la vida, a las demás personas, entonces aquí está la clave. Empieza a accionar. Porque a través de la acción, a través de mostrar, de hacer, es finalmente lo que se va a reafirmar en tu propio interior. En alguna ocasión, una persona me preguntó que cuál era la mejor clave para poder compartir la enseñanza, porque traía esa inquietud de prepararse también para compartir conocimiento de valor, aprender a dar un mensaje que eleve la energía de las personas. Y me preguntaba, Emeterio, ¿cuál es la mejor técnica para lograr este propósito? Después de reflexionarlo unos cuantos segundos, no sé si fueron algunos minutos, le respondí, el mejor camino para que tú encuentres y te encuentres cómodo en esa energía de tocar almas, corazones, es simplemente haciéndolo. Solo haciéndolo una y otra y otra vez, es donde vas a tener la oportunidad de entender o de comprender esa buena energía. Y es ahí, justamente, amigos, amigas, donde podemos apreciar también el valor que tiene la vida en este sentido. Por eso, desde la perspectiva del autoconocimiento, sabemos que se habla del guerrero o la guerrera, un hombre o una mujer que está en un proceso de autodescubrimiento, se sabe que desde esa perspectiva es haciendo, haciendo, practicando lo que le lleva a la maestría interior. Entonces, por eso les decía, hay que confiar más en los hechos. Pensar está bien, hablar está bien, son parte, pero los hechos, mis queridos amigos, tienen una riqueza enorme. Y por eso hay que convertirnos en hombres, hay que convertirnos en mujeres de hechos. Si yo digo, te amo, entonces, atrás de la palabra te amo o a un lado de la palabra te amo, he de estar mostrando en hechos o en acciones lo que implica la expresión de esa palabra. ¿Se imaginan ustedes las relaciones personales, los proyectos, la relación de pareja, pero basado en los hechos? ¡Wow! ¡Wow! Otra cosa, otra historia. ¿Se imaginan ustedes la política, en general, a nivel mundial, basada en hechos y no en palabras? ¡Qué fuerte! Pues esa era la visión que tenían y que siguen teniendo esos hombres y mujeres de elevada conciencia. En todas las tradiciones del mundo, en todas las tradiciones espirituales, se honraba esta parte que estamos analizando. Ser un hombre de acción, ser una mujer de acción, ser un hombre de hechos, o una mujer de hechos, es justamente lo que te lleva a hacer la diferencia en tu propia vida. Yo considero, déjenme filosofar con ustedes, considero que ese es el nivel al que nos estamos ya acercando como humanidad. En algún tiempo le dimos mucho valor al pensamiento, porque tiene un valor. También en otro tiempo le dimos mucho valor a la palabra, porque la tiene. Pero en este momento, considero que hay más luz, más comprensión, más conciencia. Entonces ya podemos llegar a esa conclusión. Más allá del pensamiento, más allá de las palabras, se encuentran las acciones. Y las acciones, finalmente, son las que tienen mucho más poder en la vida del ser humano. Por eso les decía, ¿qué forma y qué planteamiento tan motivador? Por eso les decía, para convertirnos en hombres de hechos, de acciones, guerreros y guerreras. No decir quiero, quiero esto, sino estar moviéndome para llegar a eso. No es solamente aspirar a algo más pleno, estar ya trabajando para experimentar ese algo más pleno. Miren, en las relaciones de pareja, considero que es uno de los elementos centrales, una columna. Porque tu pareja te puede prometer el cielo y las estrellas. Aquí en México decimos, hasta las perlas de la Virgen. Pero, ¿y qué sucedería si solamente se queda en eso? O sea, eso no te colma. Eso no genera esa buena energía. Entonces, sí, las promesas tienen un valor. Pero hoy sabemos que si las respaldamos con las acciones y con los hechos, es ahí donde se da el círculo completo hacia una vida más plena o hacia una manifestación de ti con mayor poder. Por eso yo afino mucho con esta energía. En mi vida, sobre todo, mi vida yo la relaciono cuando empecé el camino interior o el autoconocimiento. Entonces, desde ahí comprendí el valor que tiene esto. Y desde ahí tomé una decisión. Y esta decisión, muy sencilla, simplemente, es asumir que son finalmente los hechos, lo que yo hago o lo que yo voy haciendo, lo que al fin y al cabo será la herencia que yo deje al mundo o al universo. Y ya está.